Es una noche más o es una noche menos Todo depende de que le va a un bosque, la cueca, tu brillo Rumpo el instrumento que con el esfuerzo dirige Mis manos se vuelven donde se atrolla a mi cabeza Esta vez los puentes vienen por mí Y mis perversiones ya están a la vista Hacen con los papelitos a un lado del color de la verdad Y el recuerdo, y el recuerdo de aquel sujeto 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 Y el recuerdo de un viaje subido Al recordar tu pelo, mi hermoso Los Gómez, Los Gómez, Los Gómez ¡Los Gómez! Los Gómez, Los Gómez, Los Gómez Por ahí no es el camino Por ahí no es el equilibrio Un conseguido por un cantón Y muestra del río Show 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 Gracias por ver el video.